En Berlín existe el eco del mundo eslavo y si nosotros en este momento estamos en un momento que no sabemos lo que nos está pasando y muchas veces acusamos a Alemania de que nos oprime, no, Alemania es un país que ha trabajado, que se ha levantado de una ruina que sí cometió errores, pero también padeció grandes injusticias al principio del siglo XX. Entonces, es un país complejo, pero es un país que a mí, Berlín, sobre todo, me fascinó desde el primer momento porque en Berlín me sentí ciudadano, ciudadano, esa ciudadanía por la que tanto luché en los años de Ajo Blanco y que aquí no he sentido nunca. Entonces, me sentí libre. Se puede vivir con muy poco dinero y ahí empezó mi aventura. Yo tenía un personaje y ese personaje en Berlín tenía que crecer. Ese personaje no tiene nada que ver conmigo. Ese personaje puede tener algo que ver conmigo en la ingenuidad que tuve al principio. Y ese personaje chileno tenía una cosa y es que salía de un mundo muy reprimido, como nosotros salimos todos de un mundo muy reprimido por el franquismo y por la tradición hispánica que siempre ha sido reprimida. Entonces, pues es un país que no ha tenido ilustración, es un país que no ha hecho una revolución real, etc. Entonces, bueno, ese personaje que le podía pasar en Berlín. Y en Berlín, ¿qué encontré? Encontré el mundo alemán, pero también encontré el mundo slavo. Es muy presente. Y el mundo judío, que también está muy presente por razones. Pues lo que tú me preguntabas concretamente, si me vuelves a plantear un poco, ya más tranquilo, pues ya lo faré ya. Gracias.